Hola, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes mi libro favorito, pero también mi libro que me ha sacado mucho de esta cuarentena y es El amor a los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Creo que cumple con varios requisitos, como el autor es muy bueno, la descripción es muy buena de los lugares, de los personajes, la historia es muy buena y me ha sacado de este encierro un poco pensar en otras cosas y especialmente este libro, leerlo como que me hace olvidarme de todo lo que pasa y de todo este encierro. Lo recomiendo mucho y además tengo el privilegio de tener una edición muy 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 linda que incluso tiene ilustraciones, que es mi cosa favorita de este libro, es hermoso, entonces cumple con todos los requisitos para mí y se los recomiendo mucho. De verdad les va a encantar y va a ser una gran ayuda para olvidarse un poco de la rutina del día a día.